Ya estamos en los tramos finales de los paseos urbanos que organizó la Secretaría de Adultos Mayores de la Municipalidad de Posadas. Allí charlamos con la responsable de la organización, que es la Secretaría de Adultos Mayores de la Municipalidad de Posadas y la institución privada que colabora para que este tipo de paseos se pueda realizar. Nuevamente paseando con los clubes de abuelo, esta vez el Club de Abuelo Primaveras del barrio San Jorge y el Club Esperanza del barrio de Villa Cabello. Realmente un acto de amor muy importante que lo brinda la Fundación Coropesqui. A mi lado, Mercedes Bonetti, un miembro de esta fundación tan generosa, tan solidaria, que hace que nuestros adultos mayores sean absolutamente felices con estos paseos. Cuando hablo de la Fundación Coropesqui, hablo también del convenio que se ha firmado con la Municipalidad de Posadas, con nuestro Intendente Joaquín Lozada. Por lo que nosotros estamos absolutamente agradecidos y vemos, palpamos y compartimos con la alegría del adulto mayor. Por lo tanto, a Mercedes Bonetti le pedimos especialmente que transmita este sentimiento de la Secretaría del Adulto Mayor y de la Municipalidad de Posadas a toda la Fundación Coropesqui, por nosotros siempre bendecidas. Gracias mil, porque sin ustedes tampoco esto no lo íbamos a poder lograr, sin los adultos mayores, sin nuestros adultos mayores, que son la verdad una gran compañía para nosotros de todos los jueves. Gracias a todo el equipo de la Fundación Demetrio Coropesqui, a Fabián, a las chicas, a Dani. Gracias a todos ustedes, gracias al Canal 12. Bueno, mil gracias. Gracias.